El Trabajo Es que me empieces a querer Que de ahí pa'l real Nos vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te dé Amor del puro bueno El Trabajo es que me beses una vez Que de ahí pa'l real Te empicas a besarme No más deja que te llegue al corazón Ya después verás De lo que vas a darme El Trabajo Es conocer un gran amor Que de ahí pa'l real Se quiere en puro bueno Cuando sepas de a de veras lo que soy Me sabrás amar Si no pues yo te enseño Me despido Pero tengo que volver Porque yo soy fiel Mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño Más que ayer Ya después verás Ya sabes lo que hacemos Más que ayer Más que ayer Más que ayer Más que sepas de ayer